Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes su canal Faro Austral TV. En esta ocasión tendremos la oportunidad de entrevistar a los chicos del colectivo de arte gráfico y plástico Conejos del Mitlán. Soy Jesús Antonio Peralta Vázquez, me dicen Arto Peralta. Mi compañera es Elizabeth Vez. Tenemos otros dos compañeros pero en el momento no se encuentran, que uno está trabajando y el otro ahorita radica en Tabasco. Entonces trabajamos de cierta forma en distancia y en conjunto. Mi otro compañero es Tráquia, Tráquia Gamboa, que se llama Lee Yaví y Carlos Ruiz, que le dicen Rusmen. Esos los cuatro conformamos el colectivo Conejos del Mitlán. Bueno, el nombre del colectivo, siempre estuvimos en otros colectivos igual que empezamos como a hacer pruebas de con quién podíamos trabajar y con quién no. Y como siempre buscamos como la manera de poner cosas que representan de cierta forma nuestra identidad o en el lugar donde vivimos. Y el conejo es una parte fundamental que simboliza Tuxtla. Por eso escogimos el conejo. Y mi clan salió de muchas propuestas que teníamos sobre... En ese tiempo creo que estábamos trabajando mucho esta temática de la iconografía prehispánica y salió a partir de pues el Mitlán, el Iframundo y toda esta cosa. Entonces se nos hizo interesante el nombre y a partir de ahí empezamos a trabajar con ese nombre. Pues la verdad yo fui la última en integrarse al grupo. Inicialmente con otros de Mitlán simplemente eran los tres chicos. Y yo siempre estaba acostumbrada a trabajar sola. En un principio también estuve en un colectivo, pero salí del mismo justamente porque no encontraba como la comodidad para trabajar. Es decir, cuando trabajábamos sentía que era como trabajar en algo de una sola persona. Es como solamente saber el estilo de él y lo demás le vamos a ayudar a él. Entonces no se veía como el trabajo de todos los que estaban involucrados. Entonces no me sentía cómoda. Entonces ya comienzo a trabajar sola algunos años y hace como dos años ya decidí enterarme a conejos. Y justamente por esa parte en la que siempre tratamos de trabajar como el estilo de cada uno. Tratamos como de apoyarnos, pero siempre como desde nuestra individualidad. Entonces es lo que nos ha permitido como llegar hasta donde estamos. El respetar como que cada uno tiene su forma de trabajar y tiene un estilo propio, ¿no? Pues como estudiamos artes en la escuela, normalmente nosotros lo que trabajamos es justamente casi siempre trabajamos desde la universidad como colectivo. Tratamos de aprender lo más que podíamos hacer. Técnicas, o sea, aprendimos a hacer grabado, las clases principales que para, por ejemplo, pintar un mural o algo así necesitas la técnica del dibujo, la pintura acrílica. Antes también ocupamos aerosol. Ahorita nos estamos adentrando a los temas digitales, que también es una forma de llevar nuestro trabajo a otras técnicas, ¿no? También hacemos serigrafía. Este... Muchas técnicas de impresión que aprendimos en la escuela y pues ahorita nos lo estamos llevando a la práctica, ¿no? Ya más formal, por decir así. Sí. Hola. Hola. Es un tema como... Creo que se da muy natural porque normalmente, por ejemplo, cuando hicimos el último proyecto de conciencia moral, estuvimos justamente los cuatro para trabajar un mural y fue sentarnos como a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Desde qué es lo que yo hago, qué es lo que los otros hacen y conforme a eso armar como una especie de collage, ¿no? De, bueno, yo puedo portar esto, yo puedo hacer lo otro y posteriormente dar como una cierta armonía a la composición que vamos a plasmar y ya cada uno va haciendo como propuestas, como paletas de colores para que se vea como integrado y tratar que se vea como fluido, ¿no? La imagen no forzada y que se vea como todo parchado o mal. Entonces, simple es como un proceso justamente de primero una lluvia de ideas, de aportar cada uno algún concepto y posteriormente ya se organiza todo, ¿no? Se integra. Sí, yo creo que eso es una ventaja que tenemos como en el colectivo, ¿no? Porque no necesitamos a veces depender de otra persona que por si no llega un compañero o algo, nos cerramos a decir que no. Entonces, normalmente trabajamos desde, por ejemplo, a veces la llaman a ella que vaya a pintar a un lugar o yo trabajo en otras cosas, un compañero se dedica al tatuaje, o sea, tenemos mucho, mucho este campo de trabajo que lo hacemos de manera conjunta y también individual y eso nos ayuda al colectivo a ganar más, este, más, este, ideas que tal vez, bueno, te dice, yo vi esto en un proyecto que yo fui, entonces vengo y se lo, se lo planteo a mis compañeros y si nos parece, pues lo armamos también, ¿no? Es una manera de retroalimentarnos. En nuestra experiencia ya hemos participado en proyectos de murales y justamente de comunidad, entonces a nosotros nos llamó la atención como esta manera de trabajar en la que no simplemente se llegaba como a pintar el muro y ya, ¿no? Sino que se intervenía en la comunidad en la que se conocían las personas, se les invitaba a participar de distintas formas, entonces tratamos como de plantear el proyecto a nuestra localidad y justamente, como lo platicábamos hace rato con el, con el representante de aquí, que tratamos de rescatar los, los espacios, ¿no? Un mural siempre trae como una impresión a primera vista, entonces genera interés en las personas que, que transitan o habitan el lugar, el espacio, entonces, cuando dice mural, justamente pretende eso, ¿no? Rehabilitar espacios a través del mural. Pues este, yo creo que ahí está un poquito complicado porque, bueno, más porque, pues cada quien tiene como una línea de trabajo, o sea, la manera en que yo pigmento mis colores es muy diferente a la de ella, la de mis otros compañeros también porque otros usan vector, este, otros usan mancha, otros usan línea, entonces, este, cambia, ¿no? Pero yo creo que la forma en que nos han reconocido más es por la temática que hemos estado abordando, que es sobre la naturaleza, el ser humano, y a partir de eso, pues, está nuestra, nuestra pincelada, por decir así, y ahí es como resalta de otras cosas que están acostumbrados a ver, que no, que no es, este, no es lo mismo, o no son temas iguales, pues, pero ya la, al ver la imagen, cambia, pues, la percepción de la, de la vista. Siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Porque normalmente tratamos de, que cuando pintar, pues, este, exigirnos algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos intentando trabajar es, este, no hacer solo dos imágenes, ¿no? Sino hacer una composición de que, de que cierta forma se vea la armonía en la imagen y cuente una historia y que represente el lugar donde estamos pintando. Bueno, entonces, yo creo que siempre, siempre existe como esa idea de mejorar lo que estamos haciendo y ese es el reto que tenemos porque, pues, ahorita, por el tiempo que llevamos, yo creo que nos ha ayudado mucho la experiencia de pintar más rápido. Antes nos costaba pintar rápido, llevábamos cierto tiempo, alguien se adelantaba mucho y pintaba rápido y ya acababa, y el otro apenas iba a la mitad. Entonces, ahorita tratamos de acoplarnos, ¿no? Yo trazo, yo meto color y nos vamos como, este, equilibrando el trabajo y así todos, este, terminamos cansados, pues, pero ya al mismo tiempo, al mismo ritmo y acabamos en, en, más rápido, acabamos más rápido. Entonces, yo creo que lo principal era eso de que como el trabajo a veces es, este, no todos trabajan al mismo ritmo, nos hacía, este, trabajar más lento. Que yo recuerde mal la experiencia no ha habido, ¿sí? Creo que la mayoría de las ocasiones que nos ha tocado pintar, nos ha tocado a gente bien chida, gente que apoya el proyecto, gente interesada y casualmente por eso decidimos también topar con ustedes porque hay personas que están como interesadas en el cambio en generar cambios y justamente es como lo que nos interesa ahorita hacer como esta toma de conciencia en las personas, porque en un principio si nos costaba como un poco el que aceptaran como el estilo como los colores como el llegar a presentar una propuesta era como de, ay pero si le cambiamos a esto o le quitamos aquello y entonces como que no, ah no si esto es chido y no se que y la gente misma apoya el proyecto gestiona, nos ayuda a gestionar nos ayuda también a solventar gastos entonces creo que más que malas experiencias han sido buenas hasta el día de hoy quizás malas en otros proyectos pero también eso nos ayuda a justamente a a aprender a que hacer y que no hacer en nuestro proyecto entonces porque igual han habido otros artistas que nos han como pedido no, invitenos a su proyecto pero creo que no estamos aún listos para para tener esa situación porque respecto a nuestra experiencia como te decía pues a veces no nos no nos tocan buenos anfitriones por así decirlo entonces queremos que el proyecto madure un poco más para poder generar bueno ampliar el proyecto más que nada entonces pues toda la gente con la que hemos topado hasta el momento pues ha sido como muy agradable entonces que yo recuerdo no ha habido ninguna mala experiencia pues estamos como siempre en redes sociales principalmente en la página de Facebook como Conejos de mi clan oficial en la página Conejos de mi clan tenemos también Instagram como Conejos de mi clan un perfil personal como contacto Conejos de mi clan oficial que se reduce a C-C-M-O si no pueden encontrar y también de manera individual cada uno tiene como su Facebook e Instagram en mi caso soy Elizabeth Bess y Bess.e y él es me gusta alto pero alta en donde sea alto pero alta si le encuentro nuestro compañero Ruzmen en Instagram igual en su página de Facebook y Traccia en Instagram y ya ya si no no se encuentran ya sería mucho igual ahí yo creo que lo pueden checar ahí en las páginas normalmente los contenidos que subimos son ahí y etiquetamos a las páginas por si quieren seguir la chamba personal de alguien pero sí todo se mueve en torno a las páginas de YouTube también también tenemos un canal de YouTube recientemente donde estamos subiendo igual como los procesos de de provincia moral y de proyectos anteriores este ah todo está con eso de mi clan oficial recuerden es oficial es oficial las de bajando de prueba si es que teníamos otros pero como habían otros compañeros pues ya ya no lo podíamos cancelar problemillas ahí ya saben técnicos entonces todo es oficial si no es oficial no no le hagan caso gracias por habernos acompañado en esta entrevista recuerden que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Colectivo Farustral y YouTube como Farustral TV y en plataformas de podcast como Hablemos De síganos y compartan nuestro contenido para llegar a más público y sin más que agregar eso es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión gracias 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 gracias